Algunos juegos para un solo jugador solían ser extremadamente populares en su momento, pero por alguna razón u otra han caído en el olvido. Otros títulos se lanzaron con campañas para un solo jugador increíbles, pero lucharon por dejar una huella significativa en el mercado. No faltan juegos de un solo jugador olvidados, y muchos de ellos merecen secuelas o, como mínimo, remakes sólidos. Dicho esto, comencemos con el puesto número 10, Inversion. La gran movida de Inversion es cómo usas la gravedad. Puedes manipularla para levantar y lanzar cosas y enemigos, o incluso para hacerte caminos flotantes para pasar áreas. Es un shooter en tercera persona, entonces ya sabes que va a haber mucha acción de esconderse detrás de cosas mientras disparas. Pero aquí la gravedad entra otra vez, porque puedes cambiar la gravedad para hacer que esconderse detrás de algo signifique algo totalmente distinto dependiendo de dónde y cómo ajustes la gravedad. No solo estás corriendo y disparando por las mismas viejas calles y edificios, Inversion te lleva por ciudades en ruinas, suburbios y hasta partes que parecen sacadas de un apocalipsis. Y con la gravedad volviéndose loca, a veces todo se siente como una montaña rusa. No estás solo en esto, tienes un compa, Leo, que se une en la mayoría de las aventuras. Y los enemigos no son los típicos soldados genéricos, algunos están realmente diseñados para aprovechar las mecánicas de gravedad, lo cual pone un giro interesante a los combates. A ver, no es que Inversion vaya a reinventar el género de los shooters, pero sí ofrece algo que no encuentras en todos los juegos. La mecánica de gravedad le da un sabor único que puede ser súper divertido cuando te acostumbras. Seguimos con el puesto número 9, X-Blades. Si buscas un juego que no te deje respirar, X-Blades podría ser tu rollo. Es todo acción con combates bastante intensos y frenéticos. Estás constantemente en movimiento cortando enemigos y lanzando hechizos. El diseño del juego está muy inspirado en el anime, desde los personajes hasta los escenarios. Todo tiene ese toque estilizado. La protagonista, Ayumi, está claramente diseñada para atraer a los fans del anime con un look muy llamativo y dinámico. Ayumi viene equipada con dos pistolas y una espada, y a lo largo del juego puedes desbloquear un montón de hechizos y habilidades. Esto añade una capa de personalización y estrategia al juego, porque puedes adaptar tu estilo de combate. Aunque el juego es lineal, cada área ofrece suficiente espacio para explorar un poco y descubrir secretos y tesoros. No es que tengas un mundo abierto, pero tampoco te sientes súper encasillado en un solo camino. El juego te enfrenta a una buena variedad de monstruos y jefes, cada uno con sus propios patrones de ataques y desafíos. Las batallas son rápidas, los movimientos de Ayumi son rápidos, incluso la historia avanza a un ritmo rápido. Esto puede ser genial si te gustan los juegos que mantienen la adrenalina alta. En octavo lugar, Lost Planet Extreme Condition. Uno de los grandes atractivos de Lost Planet es su escenario, un planeta helado llamado Eden 3. Es un cambio fresco respecto a los típicos entornos urbanos o de guerra que se ven en muchos shooters. Además, el ambiente helado no es solo decorativo, afecta la jugabilidad. Tienes que mantener a tu personaje caliente usando la energía térmica que recolectas, lo cual añade un elemento de supervivencia bastante interesante. Los enemigos principales, los Acreed, son criaturas alienígenas gigantes con puntos débiles específicos que debes atacar. Estos enfrentamientos se sienten más como batallas de jefes, incluso con los enemigos más comunes, lo que hace que cada combate sea emocionante y desafiante. Uno de los puntos más divertidos del juego son los Vital Suites, que son básicamente mechas que puedes pilotar. Estos trajes no solo te ofrecen protección extra y potencia de fuego, sino que también puedes cambiar completamente la dinámica del juego. Además de la típica acción de disparos, Lost Planet incluye aspectos de plataforma y estrategia. Tienes que moverte constantemente, buscar cobertura, gestionar tu energía térmica y decidir cuándo es el mejor momento para usar tus trajes mecanizados. Seguimos con el puesto número 7, Katherine. En Katherine te metes en los zapatos de Vincent, un tipo que está en un triángulo amoroso complicado entre su novio de largo tiempo, Katherine, y una chica que acaba de conocer llamada Katherine. La historia gira en torno a las relaciones, la fidelidad y el miedo al compromiso. No es el típico cuento de hadas, es más bien un drama para adultos con un montón de giros. Durante la noche, Vincent sueña con escalar torres hechas de bloques que debe mover para avanzar antes de que lo atrape algo ripilante. Estos rompecabezas son el corazón del gameplay y son sorprendentemente desafiantes y adictivos. Cada nivel aumenta en dificultad y requiere más ingenio y rapidez. Katherine tiene un arte anime que es súper llamativo, todo desde los personajes hasta los escenarios está muy bien diseñado. Y los cinemáticos son de alta calidad, lo que hace que la historia sea aún más inmersiva. A lo largo del juego tienes que tomar decisiones en las conversaciones que afectan directamente a la historia y al final. Estas decisiones no son las típicas bueno o malo, sino que son más grises y pueden hacerte pensar realmente en tus propios valores y decisiones en la vida real. Katherine no tiene miedo de tocar temas más serios como la infidelidad, el miedo al compromiso, la presión social para casarse y tener hijos, y la búsqueda de la felicidad personal. Dependiendo de tus decisiones, puedes alcanzar varios finales diferentes, lo que añade mucha rejugabilidad al juego. Cada final se siente justificado y el resultado de tus acciones y lecciones a lo largo del juego. En sexto lugar, Until Dawn. Until Dawn es básicamente como una película de terror interactiva, te sientes como si estuvieras en medio de una película slasher, de todas esas con adolescentes en una cabaña solitaria, pero aquí tú controlas la acción y las decisiones de los personajes, lo cual es genial. Una de las cosas más chulas del juego es como tus decisiones impactan en la historia. Cada lección que haces puede tener un efecto a largo plazo, cambiando el curso de la historia de maneras grandes y pequeñas. Esto se llama el efecto mariposa en el juego, y te muestra cómo cada decisión lleva diferentes resultados, incluyendo a quien sobrevive hasta el amanecer. El juego juega mucho con la tensión y el miedo, tiene sustos que realmente te pueden hacer saltar del sofá. Además, la incertidumbre sobre qué es lo correcto a hacer, y el miedo a las consecuencias de tus acciones, añaden una capa extra de nerviosismo. El ambiente del juego es una mezcla perfecta de misterio y horror. La música, el sonido y la forma en que la cámara se mueve y te muestra cosas, todo contribuye a que te sientas como si estuvieras en una película de terror de verdad. En el puesto número 5, Legacy of Cain, Soul Reaver. Antes que nada, la trama de Legacy of Cain es una pasada. Te pones en la piel de Raciel, un vampiro echado a perder por su jefe, Cain, quien lo arroja a un abismo para morir porque estaba celoso de sus alas nuevas. Pero Raciel es resucitado por un espíritu ancestral para vengarse. Es una historia de venganza con giros sobrenaturales que te engancha de principio a fin. Cain. Exploras ruinas, catacumbas y castillos en un reino en decadencia, todo esto mientras resuelves puzles y devoras almas. La atmósfera es una de las mejores partes del juego. Una de las cosas más buenas del juego son sus mecánicas. Raciel puede alternar entre el mundo material y el espectral para resolver puzles y combatir enemigos. Cada mundo tiene sus propias reglas y desafíos, lo que añade una capa extra de profundidad al juego. A medida que Raciel derrota a los logartenientes de Cain, gana nuevas habilidades y poderes, lo que no solo es gratificante, sino que también abre nuevas áreas para explorar y te da más herramientas para los combates. En el puesto número 4, The Surge. A diferencia de los castillos y ruinas medievales de los juegos Souls, The Surge te mete en un mundo de ciencia ficción con fábricas en ruinas y tecnología avanzada por todos los lados. El sistema de combate en The Surge es súper satisfactorio y brutal. Una de las mecánicas más impresionantes es que puedes apuntar a partes específicas del cuerpo de tus enemigos, lo cual es crucial porque puedes cortar esas partes para robar equipo o armas. Esto añade una capa estratégica al combate. Tienes que decidir si vas a por la pieza de equipo que quieres o solo si intentas sobrevivir al encuentro. El diseño de los niveles es bastante intricado, con montones de atajos y secretos por descubrir. Esto hace que explorar sea divertido y nunca sientas que estás simplemente yendo de punto A a punto B. En tercer lugar, Majin and the Forsaken Kingdom. La dinámica entre TPU, el protagonista humano, y Majin, una criatura gigante y algo torpe pero súper poderosa, es el corazón del juego. Es una amistad que se va construyendo y fortaleciendo a lo largo de la aventura y realmente le da un toque especial al juego. Es más que solo un acompañante de inteligencia artificial. Majin es crucial para resolver puzles y combatir enemigos. El juego mezcla acción, aventura y puzles de una manera que te mantiene enganchado. Los puzles son inteligentes y requieren que uses tanto a TPU como a Majin para resolverlos, lo cual hace que realmente tengas que pensar en cómo usar las habilidades de cada uno. Aunque estés jugando solo, el combate se siente como una experiencia cooperativa porque tienes que coordinar tus acciones con las del Majin. Esto hace que las peleas sean más interesantes y estratégicas. No solo es machacar a botones sin más. Pasamos al puesto número 2, Killer is Dead. Lo primero que te va a saltar a la vista de Killer is Dead es el estilo visual. Tiene una estética muy marcada, casi como una novela gráfica, con colores contrastantes y un uso dramático de sombras y luces. El gameplay es súper intenso. Controlas a Mondo Zappa, un ejecutor con una espada en una mano y un brazo cibernético que puede transformarse en diferentes armas y herramientas. Los combates son rápidos y necesitas estar siempre en movimiento, esquivando, bloqueando y contraatacando. Es de esos juegos que te mantienen al borde del asiento. La trama de Killer is Dead es de todo menos convencional. Sigues a Mondo mientras ejecuta a varios asesinos y criminales, pero la forma en que se cuenta la historia es bastante surrealista y a veces un poco confusa. Desde el protagonista hasta los enemigos y los personajes secundarios, todos son únicos y memorables. Cada objetivo que tienes que eliminar tiene su propia personalidad y motivaciones, lo que añade profundidad al mundo del juego. Y en el puesto número 1, XCOM Disclassificate. A diferencia de los otros juegos de XCOM que son tácticos y por turnos, The Boreal Disclassificate es un shooter en tercera persona. Esto le da un toque más inmediato y personal a la acción, ya que estás directamente en el campo de batalla controlando tu personaje, William Carter y su equipo. La ambientación en plena Guerra Fría en los años 60 es súper interesante. Tienes ese aire de paranoia y misterio de la época mezclado con una invasión alienígena. Aunque es un shooter, XCOM Disclassificate conserva elementos tácticos de la franquicia XCOM. Puedes dar órdenes a tus compañeros de equipo, planear tu ataque y usar coberturas estratégicamente durante los combates. A lo largo del juego tienes que tomar decisiones que afectan la historia y el desarrollo de tu personaje. Esto incluye escoger qué habilidades desarrollaron tu equipo, cómo reaccionar ante ciertas situaciones y manejar las consecuencias de tus acciones. La trama de Boreal es bastante atrapante. A medida que desentrallas los misterios de la evasión alienígena y descubres más sobre la organización XCOM, te vas encontrando con giros y revelaciones que mantienen la historia interesante. Si te gustan los videojuegos y te ha gustado el vídeo, no olvides dejar tu like y suscribirte si no lo estás. Nos vemos en el siguiente vídeo.